Controversia se arma con la captura del CRUG y ¿quién tiene la razón? ¿Qué es lo que dijo el presidente Nayib Bukele sobre la captura del CRUG? ¿Tiene el faro razón en los audios de Carlos Marroquín? ¿Qué pasó con Osiris Luna? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que no era de que el CRUG estaba preso en El Salvador y apareció allá en México? ¿Quién lo liberó? ¿Hay corrupción dentro del gobierno del presidente Bukele? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A ver, mételo un besito aquí al chuchito? ¿Cómo estás papayito? Y al partidito que lo tenemos allá. Te quedan siete días para regresar a El Salvador. Portidito se quiere escapar ahí también. Bueno señores, vamos a hablar del caso del CRUG y lo vamos a analizar. Y le voy a enseñar un par de videos, incluyendo de Tania Pastor, que tuvo un punto muy importante sobre el caso del CRUG y qué es lo que está pasando. Y la importancia de que por parte del gobierno nos den una mejor y más clara información de lo que está pasando. Todos ustedes saben que en este canal yo no soy partidario de ningún partido político. Sí apoyo a Nuevas Ideas, obviamente, pero a mí Nuevas Ideas no me paga. El presidente Nayib Bukele no me paga. Así que yo tengo la libertad de hablar y decir cuando yo siento de que en gobierno no están siendo claros. Y este es uno de los temas en los cuales me parece a mí de que el gobierno del presidente Nayib Bukele y pues su gabinete no está siendo muy claro con nosotros en este tema del CRUG. Que yo siento que es un tema muy importante para todos los salvadoreños. Y que la oposición está así dando duro. Y pues bueno, vamos a hablar del tema. Y pues bueno, quería decirle eso para que se dé cuenta y entienda de que yo no soy ningún vendido y ningún comprado por el gobierno. Y a mí nadie me paga del gobierno y no estoy afiliado a Nuevas Ideas. Así que yo puedo hablar de cualquier diputado, del presidente Bukele. Yo puedo hablar de cualquier de ellos sin miedo porque a mí ninguno de ellos me paga, hombre. Pero hay que analizar bien este caso. Bueno, ustedes saben que el gobierno del presidente Nayib Bukele no es perfecto. Hay que aclarar eso también. Ha hecho lo mejor para nuestro país. Es de aplaudir. Y pues tiene sus cosas. Y este es uno en las cuales yo me di cuenta y dije, qué extraño que el gobierno del presidente Nayib Bukele no nos está haciendo muy claro en este tema. Como si había pasado en otros temas como en el de Alejandro Mason y el del diputado Eric García. Bueno, todos ustedes saben que el día de ayer el presidente Bukele puso un tuit sobre la captura que decía Nayib Salvador, captura de México a Elmer Canales Rivera, pandillero de la MS-13, conocido como el Cruc, y será extraditado a Estados Unidos. Lo cual el presidente Bukele puso un emoji, así de... No sabemos qué quiere decir ese emoji, pero bueno, la cosa es de que se capturó. Todos ustedes saben de que el Cruc fue un pandillero bien peligroso, uno de los más peligrosos jefes de pandilla de la MS y que ha cometido actos que usted ni se imagina en contra de los salvadoreños. Algo que él había ido preso allá en los Estados Unidos y Estados Unidos para arreglar todo. Dice, ah no, tirémosle estos a los países de Centroamérica porque ellos van a arreglar. O sea, en vez de meterlo preso en Estados Unidos y que cumpla condenas allá, se lo tiraron a El Salvador y ahí el Cruc hizo lo que quiso y pues casi que destrozan nuestro país. Bueno, la cosa es de que aparece la captura del Cruc y uno se pregunta, espérate, ey, y que el Faro no tenía razón entonces con este Carlos Marroquín, que es el director de tejido social, que había salido un audio en el cual él decía de que habían liberado al Cruc o lo había llevado para Guatemala. Supuestamente, hasta el día de hoy no nos queda claro eso, ya que pues el Faro han sido unos mentirosos y en aquel entonces que yo hice video de eso, yo me acuerdo que dijo, o sea, qué extraño porque habla bien raro, o sea, el supuesto Carlos Marroquín habla bien raro, pero aquí es donde viene el pero. Pero, pero, y no estoy diciendo, no estoy defendiendo al Faro, pueblo salvadoreño. Yo aquí no voy a defender a esos mentirosos, pero lo que sí le puedo decir a usted, pueblo salvadoreño, es que sí coincide la versión del Faro con lo que está pasando, porque supuestamente el Cruc estaba preso en El Salvador. Entonces, cuando el Faro saca el audio de Carlos Marroquín, que para los que no saben, él trabaja dentro del gabinete, el presidente Nayib Bukele, cuando salió ese audio yo tuve mis dudas, pero coincide bastante con lo que sacó el Faro. Y ojo, repito, no estoy defendiendo al Faro, simplemente estoy diciendo que ellos sacaron una información que ahora, con el tiempo, como que coincide. Se la voy a enseñar para que usted más o menos sepa, ahora que capturaron al Cruc en México, y como el supuesto, no estoy diciendo, aquí yo no voy a poner las manos al fuego por nadie, yo solo estoy diciendo el supuesto Carlos Marroquín había facilitado la salida del Cruc, si no, mírenlo. Ahí es donde yo le digo, porque se confían, pues, o sea, aquí estábamos claros, y parejo que la onda iba conmigo, pues, hasta aquí, imagínense, yo sé que hasta usted ha pagado las presiones de toda esta gente, que ha venido, la salida del viejo, y todo eso, y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de mostrarles mi lealtad y confianza, pues, yo mismo lo fui a traer allá, yo mismo lo fui a Guatemala. Entonces, pero yo no sé por qué se confían en otra gente, brother, ahí es donde yo le digo, brother, por qué se confían, pues, o sea, aquí estábamos claros y parejos que la onda iba conmigo, pues, hasta aquí, imagínense, yo sé que hasta usted ha pagado las presiones de toda esta gente, que ha venido, la salida del viejo, y todo eso, y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de mostrarles mi lealtad y confianza, pues, yo mismo lo fui a traer. Vaya, el supuesto Carlos Marroquín, papayito, tranquilo, relajate, hombre, estoy hablando, usted sabe cómo son los chuchos, el supuesto Carlos Marroquín, que trabaja dentro del gabinete, el presidente Bukele, habló sobre eso y uno se queda como, hey, espérate, pero como que lo que el faro dijo, como que tiene ahí su, hmm, 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 le facilitaron la salida a este, el Kruk, bueno, vaya, los opositores empezaron y salieron a hablar y decir, miren, si es que el presidente Bukele está haciendo chanchullos, porque el Kruk fue capturado, este, en el 23 de diciembre del 2021, donde está el expediente de la Policía Nacional Civil, donde se muestra el expediente del Kruk, diciendo de que la fecha de captura fue el 3 de junio del 2021, porque algunos habían dicho, no, Omar, es que esto pasó antes que el presidente Nayib Bukele entrara al gobierno, pero no, aquí vemos el expediente de la Policía Nacional Civil, donde dice que el Kruk fue capturado en fecha de captura 3 de junio del 2021, Nayib Bukele ya era presidente, entonces, esto pasó mientras dentro de la administración y bajo el poder del presidente Nayib Bukele. Ahora, los opositores empezaron a decir, no, es que fue el presidente Bukele que hizo tratos con las pandillas y él fue el que lo sacó, el presidente Bukele, y yo me quedo como, mira, a ver, el presidente Bukele no tiene el poder para hacer eso, o sea, el hecho de que él sea presidente no quiere decir de que él, ah, sí, liberen a este, liberen al otro, ah, vamos, no, 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 no. Y aquí usted va a escuchar cómo Tania Pastor habla sobre ese tema y a mí me gustó lo que dijo Tania Pastor, porque yo aquí no creo de que el presidente Bukele esté involucrado en eso, para eso el presidente Bukele tiene ministros que están trabajando para eso, o sea, el presidente Bukele no puede estar cubriendo todo, ¿me entiende? Entonces, aquí no creo de que haya sido una orden del presidente Bukele, pero si es verdad, suponiendo, aquí solo estoy suponiendo, que es verdad, entonces, quiere decir de que por ahí hay alguien, o Osiris Luna, o Carlos Marroquín, o otros, u otros, que están haciendo su chanchullo, no, no, no estoy acusándolo aquí, solo estoy suponiendo, aquí estoy suponiendo, ¿por qué? Porque sí pasó dentro de la administración del presidente Bukele, ahora, una cosa que nosotros tenemos que entender es de que al día de hoy hay jueces corruptos, hasta el día de hoy, por eso le digo, el presidente Bukele no creo que el presidente Bukele tenga que ver con esto, porque, miren, ustedes recordarán el caso de Violeta Menjíbar y Elina Handal, las cuales los jueces decidieron sacarlas, después de todo lo que hicieron del dinero que se robaron, ustedes recordarán la esposa de Tony Saka, que después que se robó millones de dólares la sacaron, y para ese entonces el presidente Bukele estaba bajo poder, Ernesto Mason, Ernesto Mason, ustedes recordarán que lo querían sacar, ¿y quiénes eran esos jueces? Entonces, yo no tengo duda, por eso le digo que aquí el presidente Bukele no tiene nada que ver, porque el presidente Bukele no tiene poder sobre los jueces, y yo no tengo duda de que haya sido alguno de los jueces que rapidito le dio salida a este, al Cruz, y salió, y ahora quieren manchar el nombre del presidente Bukele. Pero bueno, le voy a enseñar lo que Tania Pastor tiene que decir, porque es muy importante, escuche que esta información es muy importante. Es probable que esa condena haya estado en revisión, y que sea la que la Cámara había ordenado, o que, bueno, en realidad desconozco la parte técnica de todo el expediente judicial de él, pero si acaso él estaba condenado y tenía procesos pendientes, yo creo que las autoridades de El Salvador, tanto en centros penales como la Fiscalía General de la República, tienen que darnos explicaciones cómo es que un recluso aparece siendo capturado en México y extraditado hacia los Estados Unidos, cuando se supone que tiene que estar guardando prisión en El Salvador. Entonces hay explicaciones que darnos, hay una investigación periodística que ya incluso había filtrado unos audios del director del tejido social y que habían sido autenticados incluso por una empresa y por una universidad, pero de hecho la empresa es a quien el FBI en Estados Unidos acredita o está autorizado en Estados Unidos para emitir este tipo de información, de autenticaciones. Entonces creo que merece completa credibilidad la situación y que por lo menos esto debería dar pie a una investigación que ya debería de existir, de hecho, y que si no existe pues tiene que iniciarse, pero con carácter de urgente y darle cuentas a la población, especialmente darnos cuentas en cuenta nosotros como ciudadanos qué es lo que ha sucedido. Si esta persona se supone que está recluida en un centro penal en El Salvador, quién la liberó, cuál fue el procedimiento de liberación, quiénes estuvieron detrás y sancionar y exhibir a los responsables como ejemplarización que estas cosas no se van a permitir en El Salvador, en el nuevo El Salvador. ¿Qué ha dejado en evidencia? Que lo liberaron, bueno, si acaso él todavía tenía órdenes de captura vigentes, yo no creería jamás que esto fue un tema de negligencia, de que la persona encargada no verificó que esta persona tenía otras órdenes de captura vigentes, porque es un procedimiento tan rutinario, que además está regulado, pero que es imposible que alguien venga a decir, ay, perdón, lo liberé porque vino la orden de la Cámara que decía que había que liberarlo y se me olvidó revisar si todavía tenía otras órdenes de captura pendientes. Eso es un caso hipotético absurdo. Eso no es posible. Aquí definitivamente alguien de forma deliberada facilitó la liberación o el escape de este terrorista asesino y que es lo que ahora nos tiene, que pasó, ¿verdad? ¿Cómo es que se supone que está aquí, pero ha aparecido allá? ¿Alguien lo liberó definitivamente? Pues, atendernos a lo que ya nos estableció, ¿verdad? No pongamos las manos al fuego por nadie, pero también esperamos resultados. Entonces, hay que ver qué es lo que van a hacer las autoridades, especialmente la Fiscalía General de la República, con esta situación, porque es que si se supone que está preso y ahora está por allá, la Fiscalía, si no inició investigación antes, estaría cometiendo incluso hasta un delito de omisión de investigación, si no inició una investigación ahora. Está claro que a alguien le facilitó el escape a este sujeto y que esas personas tienen que ser no solamente procesadas, sino que exhibidas, porque queremos saber quiénes facilitaron este acto de corrupción tremendo que libera a un asesino de salvadoreños y que aparece esta persona en Estados Unidos. Este señor es uno de los principales de esa pandilla, Omara, pero que tiene en sus manos manchadas de tanta sangre de salvadoreños, de tantos delitos cometidos, que es de verdad... Estoy 100% de acuerdo con Tania Pastor. Tania Pastor, a mí me hubiese gustado que Tania Pastor hubiese sido la fiscal de nosotros, porque es muy objetiva. El fiscal que tenemos ahorita, bueno, no le digo que sea malo, pero tiene pocas palabras en su vocabulario, o sea, no habla mucho y muchas veces me pone nervioso y todo, pero Tania Pastor no tiene miedo a nada y estoy muy de acuerdo con Tania Pastor. Primero, el presidente Bukele dentro del Ejecutivo, o sea, sería imposible de que el presidente Bukele esté moviendo todo. En él, como le dije, le di los ejemplos de jueces que actualmente han hecho sus chanchullos dentro de la... o sea, mientras el presidente... mientras Bukele es presidente y que por debajo de la mesa hacen sus cosas. Ha pasado eso. Ha pasado también que dentro del gabinete el presidente Bukele han cometido chanchullos. No estoy acusando a Carlos Marroquín ni a Osiris Luna. Yo siento que Osiris Luna ha hecho un buen trabajo, he aplaudido lo que ha hecho, pero él tendría que hablar. Y lo que me gustó que dijo Tania Pastor es de que el gobierno del presidente Bukele nos debe una explicación a los salvadoreños y yo siento que es lo que el presidente Bukele tendría que hacer. Tendría que hacer. Hay que dar tiempo, sí. Yo no estoy diciendo y diciendo apurate Bukele, apurate. No, 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 no. Todo a su tiempo. Pero como dijo Tania Pastor, estoy muy de acuerdo que el presidente Bukele tendría que dar más información. Le digo por qué. Porque cuando pasó lo de Eric, los diputados de Eric García y lo de Alejandro Mason fue el presidente Bukele que ustedes recordarán que dio bastante información. Él dijo el señor Alejandro Mason debería pronunciar los chats sin el nombre borrado para que determinen de que aparentemente el estroficante era conversaciones. Si el nombre borrado es del diputado Eric García, este será investigado por narcotráfico. Si no el diputado García, entonces el señor Mason deberá responder por qué acusó falsamente al diputado. Este tipo de explicación honestamente es lo que yo estaba esperando y tal vez yo no estoy diciendo que no lo vaya a hacer, pero este tipo de explicación es la que yo estaba esperando del presidente Bukele en este caso. O sea, hey, está en controversia lo de Carlos Marroquín. Ok, hay que investigar eso. O sea, no estoy acusando a Carlos Marroquín. Simplemente estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay muchos casos. O sea, lo del CRUG es un caso más de varios que han pasado sobre Honduras y México que nos han ayudado a identificar un pandillero. O sea, es otro caso. Pero sí siento yo que, como esto ha estado en controversia, una explicación así sería buena. Siento yo, presidente Bukele, siento yo, yo creo que el pueblo salvadoreño quisiéramos una explicación más amplia de este caso. Puede que más adelante te lo diga, ¿no? No te dijeron que no. Y bueno, un video que me lo mandaron a mí y que está tirando bastante fue sobre un periodista que le dijo al diputado de Nueva Gideas, Cristian Guevara, sobre el tema del CRUG. Escuche bien esto porque aquí yo siento que el periodista, que yo no he estado de acuerdo en muchos temas con este periodista, pero yo siento que el periodista en este caso tenía un punto muy válido a lo cual yo siento que el diputado Cristian Guevara no quiso responder. Míralo bien. Te quedé registro que cuando te invité a esta entrevista en específico de este día me dijiste bueno, nos echamos el segundo round sobre el CRUG. Yo te pregunto ahora entonces con nuevos elementos porque cuando viniste la vez pasada en agosto no sabíamos por ejemplo algunas cosas pero ahora ahora la sabemos de ese periódico de dos periódicos de dos periódicos lo sabían. Te digo lo que ha pasado en estos meses que fue colaborador de un lavador de dinero han publicado algunos medios ahora me respondes No, algunos medios no, ha sido Factum y Faro esos son algunos medios que está en México que información de inteligencia de los Estados Unidos ha descubierto que se mueve allí por la colonia Santa Búrsula que es la que está cerca del estadio Azteca eso es nuevo porque cuando lo viniste la vez pasada no sabíamos nada de eso no, eso lo dice Hector Silva Ajá y cuando yo te pregunté sobre esto la vez pasada me dijiste yo te preguntaba vos tenés cierta una posición de privilegio que yo no tengo yo no puedo tomar el teléfono ahorita y decirle a Osiris Luna mira Osiris ¿lo tenés preso a esta persona o no? ¿está en el sistema penitenciario o no? vos me dijiste yo no he visto necesario hacer la llamada No la he hecho todavía ¿no he visto necesario hacerla? Si el croc lo agarran en México que por cierto hablé con el embajador de México y me dice que ya hay un trato un convenio para traerlo de vuelta de inmediato Ah si este hombre estaba preso ¿cómo quedó libre? ¿quién lo ayudó? Está el audio de Carlos Marroquín diciendo que lo llevó a Guatemala Bueno ellos dicen que es el audio de él yo te digo pero vaya a mí me ha sacado a mí me ha sacado que soy ¿ha pasado tanto y por qué el fiscal delegado no ha investigado esto? digo que es una acusación grave yo no soy la fiscalía y no sé si está preso el croc el 27 de marzo pasó algo pero son los mismos periódicos pasó algo que explica esta otra era digamos en el abordaje de la seguridad por parte del gobierno a mí me parece que esto es como estarle validando al chambrerío ya el faro fue quien publicó las negociaciones Centraarena y el FNN así es y por qué aquellas pudieron ser ciertas y estas bueno como usted lo dijo el diputado Cristian Guevara dijo no son chambres no siento de que no es chambre y está bueno que el diputado Cristian Guevara tenga comunicaciones con el embajado de México y todo está bueno pero yo siento que en este caso el hecho de decir no eso son chambres no es que los del faro y todo yo siento que el caso se debería de estudiar y aclararse más porque el entrevistador o sea el presentador el que estaba entrevistando el diputado Cristian Guevara tenía un buen punto a lo cual yo vi que el diputado Cristian Guevara como que quiso y yo siento que el punto del periodista era válido a pesar de que yo personalmente no he estado de acuerdo con muchas cosas que ese presentador ha dicho muchas veces pero yo siento que en el caso del CRUC hay que aclarar más porque es la oposición la que está y está bueno que estén empujando y todo ese es un derecho pero siento que tendría que haber una aclaración más detallada con este caso para que los salvadoreños sepamos de que aquí pues están haciendo las cosas bien porque siento yo que está todo como por debajo de la mesa y como les digo no estoy diciendo que el presidente Bukele es culpable no simplemente de que aquí tiene que haber más aclaración en este tema y se debe una explicación más al pueblo salvadoreño o sea eso es lo que yo estoy diciendo acá se debe de explicar más me gustó lo que dijo José Valdés que también es un punto válido la estrategia del gobierno siempre tuvo claro por qué no le puedes dar a los delincuentes toda tu estrategia al descabezar a las estructuras criminales y al dejarlos este de una ventaja el CRU queda libre porque nunca se le dio sentencia en el proceso de sus abogados y sus abogados aprovecharon ese corto lapso para poder liberarlo y se da a la fuga es lo que dijo José Valdés perdón que es un buen punto también o sea eso pudo haber pasado también como le dije los abogados hicieron esto y se fue porque porque la justicia de salvador le falta mucho como le digo pueda que el presidente o sea el presidente no tiene culpa y pueda que el gabinete del presidente en este caso Carlos Marroquín y Osiris Luna no tengan nada que ver y que efectivamente hay jueces corruptos y los abogados de este men aprovecharon para que en el menor rápido 100 men se fuera pero como les digo hay que aclarar esto más así que señores déjenme saber usted qué opina de este caso este como les digo aquí yo no estoy defendiendo a nadie no estoy poniendo las manos al fuego por nadie tampoco simplemente estoy informándole de cuál es el sentir de los salvadoreños porque yo creo que lo que estoy hablando yo es el sentir de los salvadoreños sobre el caso del CRUG y cómo nosotros como Tania Pastor lo dijo sería bueno que de parte de gobierno dieran una mejor explicación sobre el tema del CRUG porque siento de que como pasó la primera vez que lo dejaron en el olvido y pasó el tiempo y no pasó absolutamente nada y no creo que el presidente Bukele esté siendo o hizo treguas con pandillas o hizo tratos con pandillas pero ellos son los que tienen el liderazgo y ellos son siento yo que los que deben explicar así que pueblo salvadoreño déjame saber usted qué opina de este tema qué opina de las capturas del CRUG y qué opina o sea mire de que va a estar interesante ya que el FBI se lo va a llevar el FBI se va a llevar al CRUG es bien interesante saber qué es lo que el CRUG va a decir que quién lo liberó o cómo que se escapó cómo se fue va a ser bien interesante escuchar lo que él tiene que decir también esto va para largo señores pero bueno muchas gracias señores y gracias por haber visto este video recuerden una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el señor salud